Para que se encuentre equitativo, el mismo Charro de San Gregorio lo hizo Para que su hijo haga la bajada más pronta posible Vamos a cuajarlo, charrito, vamos a cuajarlo Tú sabes cómo, cuándo, dónde y a qué horas Tú sabes que Xochitl espera Y es un viejo lobo de mar Y si tarda en el cajón Si él demora Es porque lo quiere agarrar seguro Él no lo quiere agarrar mal y que no lo aguante Y en esta nos vamos a ir Y dice, y dice a la salida En esta nos vamos, en esta nos vamos Este se llama el hechicero Este es el hechicero Son los dos Atención, señoras y señores, carrito de San Gregorio He conocido las derrotas Pero mucho asignado A través de la batalla, señores, el hechicero Venga la jugada, venga la jugada De todos los parecernos de color Y sabemos que ya ven los viejos lobo de mar Es el momento de juego Para matar La espiga metálica Sabe el momento perfecto Y el momento adecuado para bajar la espiga metálica Y al parecer va a empezar el movimiento Va a empezar el movimiento y dice Va a empezar el movimiento y dice Soy el hechicero Ya vengo de San Gregorio Ya subió su escuela Ya la vuelve a bajar Vamos a ver qué pasa Vamos a ver el veredicto final de la jugada Aquí empieza el desgrace de la historia Empieza el desgrace de la historia Para los que comen Para los que comen y duelen Acá viene el carrito Felicen Que rico de San Gregorio Lo quiere cuajar de la mejor manera Lo quiere cuajar de la mejor manera Lo quiere hacer de la mejor manera Y hay las cosas Que le están haciendo todas las ganas A ver quién es Atención público bonito Atención en esta Se le puso un lazo a la gamarra arriba del toro Para que se encuentre equitativo El mismo charro de San Gregorio Lo hizo Para que su hijo Haga la bajada más pronta posible Va a ver Y es un viejo lobo de mar Y si tarda en el cajón Si él demora Es porque lo quiere agarrar seguro Él no lo quiere agarrar mal Y que no lo aguante Y en esta nos vamos a ir Y dice Inicia la salida En esta nos vamos En esta nos vamos Este señal de la raza y para raza Charrico le mete la mano al fuego Y dice Le va a prender Le va a prender fuego Prende el fuego Aquí está este Se llama el hechicero Va a que arreglar los mortales El charrico lo traiga de abajo Huella, 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 fecha yútil El poder es incontenible Ya lo está en el fuego Prende el fuego Aquí está este Se llama el hechicero Va a que arreglar los mortales El charrico lo traiga de abajo Huella, 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 fecha yútil El poder es incontenible Ya lo está en el piso No, 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 no Cuidado, cuidado ahí Cuidado el chismoso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no